Tras la ratificación de Contraloría de la República sobre el proyecto del Bypass de la Avenida Manciche, el alcalde César Acuña expresó su satisfacción por lo que sería la obra emblemática de su gestión. Para haber entregado formalmente la obra por impuestos a Patalmario y a Bona, es porque se ha cumplido con todos los requisitos. Se ha cumplido con el estudio de viabilidad, se ha cumplido con el estudio de paz ambiental, con todas las exigencias, y algo más allá. Las obras más difíciles de ejecutar son las obras por impuestos, hay más exigencias. Recuerden que son dineros comprometidos a futuro. Sobre el gerente del SEGAT, Carlos Azabache, investigado por autorizar el uso de una grúa de la institución para una fiesta particular del nieto del alcalde y la distribución de comunicados contra José Murgia, el burgo maestre dejó todo en manos de la justicia. El líder de Alianza para el Progreso afirmó que el enfrentamiento con el presidente regional ocasiona la incredulidad de la población hacia los políticos. Yo por mi parte voy a bajar, como quien dice, a llano, al cero, al cero, y aquí quiero aprovechar, de aquí nunca más voy a hablar del partido de Cristo, pero sí hablaré malo, y otra cosa. ¿Ya? Hay que dejar y sin, ¿no? De repente me equivoqué metiéndolo en la intención de a todo un partido que merece el respeto. ¿No? De repente me equivoqué. Acuña reiteró su confianza en que el Ministerio de Economía ratifique la aprobación del Bypass en las próximas horas. Además, aseguró que decidirá su futuro político el 31 de diciembre del 2013. Lo que nos entendemos es sumo.